A contar de este viernes no habrán nuevas modificaciones a los domicilios electorales, esto de cara al plebiscito constituyente de abril próximo. Es por ello que este jueves muchas personas han realizado el trámite a través del sitio web del Servicio Electoral para poder votar en el lugar en el que habitan para el comicio que tiene como fecha el 26 de abril. Bueno, hoy es el último día, efectivamente el último día para actualizar domicilio, pero respecto del plebiscito de abril, del próximo 26 de abril. Nuevamente después de eso, o sea, antes de eso todavía se pueden nuevamente actualizar domicilio. Intenso proceso que muchos han decidido realizar a través de las plataformas web del Registro Electoral y así poder sufragar en el lugar en el que se encuentran para el próximo 26 de abril. No, el catastro no tenemos, pero aproximadamente han sido avariados entre 150 a 250 cada mes. Pero ahora en esta mañana, a las 8 y media, ahora que son las 1 a 10, ya llegamos más de 200. Proceso que buscará crear una nueva carta fundamental, esto tras ser promulgado hace algunos días el proyecto de ley para que el país tenga una nueva constitución, siendo esta una de las principales demandas al iniciarse el estallido social en octubre pasado.